¡Venga! 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 ¿Cómo llevas la fama? Me gusta. ¿Sí? Me gusta. Esto es un sueño chorra de lugar. Y ahora que José es famoso se le ha subido un poco... Sí, se le ha subido la parra. ¡No! ¡Vamos! 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 Hemos cambiado nuestra manera de mirar. Una película que se le ha conseguido y hay gente que llevamos 30 años trabajando en él. Ese miedo a lo diferente, en cuanto lo vences no te da más que regalos y sorpresas buenísimas. ¿Y si vais a Hollywood? Pues serían maravillosos de cojónudos. ¿Qué son los Oscars? Los Oscars, explicáselo vosotros, ¿qué son los Oscars? Los premios americanos de las mejores películas que van a ir. Del mundo… Las mejores películas del mundo. Si esto para mí, ¿qué pasa? Con la afición han hecho visibles sus dificultades y realidad su grandeza. Hoy todos hablan de ellos. Un hijo con discapacidad es mucho más y entonces te tienes que poner a trabajar con él desde ya, desde el minuto uno. Jesús es que ha sido feliz siempre. Jesús no ha tenido ningún problema con la discapacidad. Siempre ha sido feliz. Alberto ni de lejos está en condiciones de trabajar. Sin embargo no llega a ese supuesto 65 para tener una pensión. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? Este año de octubre voy a hacer dos años. Para mí son campeones. Para la gente con discapacidad son sus ídolos. ¡Campeones! Hoy en Comando Actualidad. No te quieres mucho. Te quiero mambo yo, tío. 300.000 personas en España conviven con algún tipo de discapacidad intelectual. Detrás de Campeones, la película que nos ha movido en masa a los cines, está la lucha de 300.000 familias y 50.000 trabajadores y voluntarios. El tesón lo van a ver de los otros campeones. Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes. Julio. Como te ríes, ¿eh? Jesús, José, Estefan y Roberto. Cinco de los actores de Campeones. Sí. Dentro de pocos días os dicen si vais a los Oscars o no. Bueno, exactamente. A ver si... A ver si le... A nuestro amigo Javier... ¿Pasa? ...le vamos allí este año a armar jaleo. ¿Qué son los Oscars? Los Oscars, explicárselo vosotros. ¿Qué son los Oscars? Son los premios americanos de las mejores películas que van ahí. Del mundo. Las mejores películas del mundo. Y si tengo con la mía, ¿qué pasa? Y si nos dan en ese premio, seamos los más agarrados de la película Campeones. ¡Campeones! Si te veo ahí una cabeza ahí... ¿Has visto la película? Sí, sí. El documental también. Claro. En eso estamos, ¿no? Es que es impresionante. ¿Cuál crees tú que ha sido el éxito de este fenómeno? Porque esto ha sido un fenómeno. Yo creo que es la empatía, que es verte de alguna forma reflejado en ellos también, ¿no? En las dificultades que tienen y en la forma de superarse. Cuidado el cherco. A ver, a ver. A ver, a ver. ¿Veníos más aquí? Más todavía. Encima del hombro. Ahí. Mira, el majarito. Estefan. Yo aquí ocupo ya. ¿Eso qué es, Roberto? La batería de mi pueblo. Yo soy como el Perimel Cruz. Que yo hablo mucho de Alcobendas porque es mi tierra. Tú eres otro embajador más de Alcobendas, ¿no? Eso es. ¿Tú trabajas, José, en algún sitio? En Alcobendas. Algo, ahora, carpetas. ¿Y tú, Roberto? Yo sí trabajo entrenando a chicos con discapacidad, pero ya en este mes de septiembre voy a empezar a entrenar a chicos en esto, en pinto. ¿Sabéis cuánta gente os ha visto en el cine? Un montón. Sí, casi, no, casi los cuatro millones. Que eso es mucho. Es la película más vista del año. Tres millones, novecientos... ¡Muy, qué tal que es gara! ¿Os imaginabais que esta película la iba a ver tanta gente o no? Pues yo me pensaba que sí. Estoy un poco más cachondo. Vale mucho. Mercedes, madre de José. ¿Has visto cómo está posando tu hijo? Bueno, a menudo es. Hace quince días me vino del colegio con una nota de que para hacer un casting para un anuncio. Y estando allí atiende Lola. Cuando ya va a grabar le dice al director, oiga usted, yo soy ya actor profesional, a mí usted me tiene que subir el caché. ¿Os ha cambiado mucho la vida a las familias? Hombre, ilusión tenemos un montón. Cambiar la vida por el conocimiento de familias que hemos tenido, pero por lo demás... Y luego ahora que estamos conociendo muchos, muchos sitios... La Federación Española, en la última reunión de ejecutivos de asociaciones, dice, en dos meses, hace ya dos meses, esta película ha adelantado más que nosotros en el movimiento asociativo en quince años. Qué buenos son, qué corazón tienen, cómo se preocupan de... O sea, tienen unos valores que los que nos llamamos, como yo digo, normales, entre comillas, muchos de nosotros no tenemos. De repente es como las setas en el otoño, todo el mundo se da cuenta que existen estos chicos cuando hasta ahora habían pasado desapercibidos. Ay, qué bueno. Muy bien, Estefan, muy bien. ¿Miguel es el padre de Estefan? Que es el que está siempre con un balón. Como es muy obsesivo, siempre le gustan las cosas repetitivas. Y desde muy pequeño empezó a hacer esto, con balones. Entonces se pasaba horas y horas haciéndolo. Y muchas más cosas repetitivas, saltando con pértiga. ¿Ah, sí? Y se construyó una pértiga. Y entonces le ves, tenemos fotos que va corriendo y saltando. ¿Cuántos años tiene Estefan? Veintiuno. Veintiuno. ¿Lo adoptasteis? Es adoptado, sí. ¿En Bulgaria? En Bulgaria. En Bulgaria. Y vino con cuatro años. Y nosotros cuando vino no sabíamos. En realidad no nos dieron ninguna información. Ya desde el momento detectamos que había algo raro. Pero claro, al principio pues era la adaptación. Desde hace unos meses os ha cambiado un poco la vida. Para él le ha ayudado mucho en muchas cosas. Le ha dado mucha confianza, mucha autoestima. Es uno de los problemas que tiene. Tiene una autoestima de un mosquito. Y sobre todo todo el tema de la discapacidad y todo el mundo de la discapacidad. Que es un poco lo que intentamos a raíz de la película. El que haya, pues, bueno, pues que se les visualice. Que no estén ahí escondidos. Como ahora ya no tanto, como hace años, ¿no? Bueno, pues y que puedan integrarse en la vida a un nivel normal. Yo creo que les han reconocido ahora. Sí, les reconocen. Les están pidiendo besos y fotos. Sí, sí, sí. ¿Esto es habitual? ¿Esto pasa mucho o no? Sí, pasa mucho. Él está en el espectro autista. Le cuesta mucho relacionarse con la gente. Y esto para él es, pues, bueno, eso. Que es capaz de, bueno, de hablar con alguien. La otra cara de la moneda es que le huyen, claro. Porque él, claro, cuando él va en el metro, por ejemplo, pues, claro, se sienta al lado de alguien. Empieza a mover. Tiene muchos tics. Empieza o saca la pelota y se pone a hacerlo en el metro. Entonces, claro, hay gente que se separa de él. Se va. ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal? Muy bien. Genial. Porque lo escuchamos por la radio. Te quieres mucho. Te quiero un montón, tío. Sergio, ¿qué tal? Oye, ¿ibais a jugar al baloncesto? Sí, a jugar un partido con los estudiantes. Claro, en la película el baloncesto era muy importante, ¿no? Sí. ¿Tú ya sabías jugar al baloncesto antes de la película o no? Sí. Julio, buenos días. ¿Qué tal, cómo estás? Buenas. Oye, últimamente, entre tu trabajo, que tú trabajas habitualmente, pero aparte de eso, tienes sesión de fotos, partido de baloncesto, que os enteréis que vais a los Oscars. No paráis, ¿eh? No, la verdad es que no. Es que es una alegría a ver si, como te he dicho antes, a ver si nos meten para los Oscars. Me gustaría, para lo menos la día de la gente que conozco, que, ay, mía, es Julio por ahí metido. Estos son mis padres. ¿Qué tal? Buenos días. Hemos dicho hoy, hoy vamos a ir contigo y lo vamos a disfrutar a todos. ¿Os hace ilusión verlo de jugar al baloncesto? Sí, vamos a verlos, tanto él como su hermano. ¿Ah, sí? No sale en la película. Ah, vale, vale. En el negro. Oye, ¿qué él trabaja? ¿El que hace? Él trabaja. Él es manipulador en el mundo. Y se levanta a las 5 y 20 de la mañana cuando le toca de mañana. Para paliza, ¿no? Y no vuelve hasta las 5 de la tarde. Y eso hay que compaginarlo últimamente con todos los actos que tenéis ahora con la película y todo, ¿no? De locura. Ha sido de locura. Tiene cosas buenas. Por ejemplo. Para ellos es muy ilusionante. Y que la gente te reconozca y te quiera una foto. Pero para nuestra vida diaria, nuestra pequeña rutina, no es tan bueno. Para su estabilidad emocional, quizá, no es el mejor oficio del mundo. ¿Dedicas una canasta si la metes? ¿Así? ¿Los haces así? ¿Y no señalas? Te voy a estar vigilando, ¿eh? A ver, sí. Enhorabuena, tío. ¿Cómo estás? Oye, felicidades que fue tu cumpleaños y nos salió el otro día. ¿Cuántos cumpliste? 33. ¿Hace cuánto no jugabas a Guadalbastro? Bastante. ¿Desde la película no he vuelto a jugar a Guadalbastro? ¡Ahora, José! ¡Ahora! Tal es la dimensión que están logrando estos actores, que para este partido, que es amistoso, hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete cámaras y la nuestra, y el pabellón completamente lleno. Permite a que un aplauso a los equipos de campeones, ¡as gracias! Esta vez solo quiero ganar, ganarle tiempo al tiempo. Voy a salir a caminar, me pongo en movimiento. Nos gustan las calles, nos gusta la ciudad, nos gusta como suena. Javier, buenos días. Yo soy Juan Carlos de Comando Actualidad. Hola, Juan Carlos. Enhorabuena por la película, por los Oscars, y por lo que habéis conseguido con toda esta gente. Y por lo que estoy aprendiendo, mira, Estefan. Dime qué hago mal, porque no me sabe. Pero esto es una tontería. Una tontería, pero no conozco a nadie que lo haga. Lo hace como nadie, es impresionante. Mira, mira, mira. Pero es que no solo lo hace con un balón, lo hace con un kiwi también, con un ladrillo. Fue difícil con ellos, el rodar todas las escenas de baloncés. ¿Tú hubo que entrenar mucho antes de hacer todo? No, esto es claro. Esto en campeones se refleja de un equipo que es realmente el reflejo de un equipo de personas con discapacidad intelectual en donde hay una diferencia muy grande de nivel, que es una cosa que me parece preciosa, de cómo el deporte es utilizado de verdad para crear un equipo. Y hay personas que tienen muchísima más limitación, más descoordinación y que a lo mejor no me iban a meter en buena canasta. Pero no por eso vas a dejar de pasar ese balón, van a dejar de sentir que forman parte del equipo. ¿A ti te ha cambiado rodar la película? Sí. Lo más valioso para mí es que las discapacidades, las discapacidades y las limitaciones que todos tenemos, en una medida muy grande, nos las otorgan otros. Yo he hecho una película con nueve personas que nunca habían actuado. Yo no he dado por hecho ni que no eran actores, ni por supuesto he dado por hecho que tuvieran ninguna limitación ni discapacidad. Sabe Dios en qué. Y el resultado, para mí, ha sido una sorpresa, es un asombroso. No recuerdo un solo momento de nueve semanas de rodaje en donde he tenido que renunciar yo a algo como director porque no éramos algunos o alguien o lo que fuera capaces de hacerlo. Una madre me dijo el otro día, una madre de los actores, que la película ha conseguido en dos meses lo que las asociaciones del sector no han conseguido en 15 años. Bueno, lo que pasa es que la película recoge, por suerte, el trabajo de muchas, muchas personas durante muchos años trabajando con la inclusión. ¡Julio! Llevo cuatro. Que nos has dedicado una canasta, tío. Ya. Muchas gracias. Cuatro, ¿eh? Cuatro, ya. Qué bueno. Alberto, ¿qué tal? ¿Qué tal va el partido? Bien, ¿no? Está sudando, ¿eh? Ya se nota, ¿no? Es un nivel altísimo. María Luisa, buenos días. ¿Qué tal? Directora de la Fundación Estudiantes y una de las que ha organizado todo esto. Sí. ¿Cuántos niños con discapacidad intelectual tenéis en la fundación? Pues tenemos 250. ¿Cuándo ha balancé esto? Sí. ¿Qué ni se aporta al balancé esto a ellos? Todo. ¿Y ellos qué aportan al balancé esto? Sí. Ellos a nosotros muchísimo porque nosotros tenemos una cantera de 1.500 jugadores y ya como llevamos 12 años tienen tan normalizado el que compañeros suyos tengan algún tipo de discapacidad, tanto intelectual como los que juegan en Silla Ruedas, que para nosotros es una parte educativa fundamental. ¿Para ti qué supuso la película? La alegría de que una cosa así esté teniendo tanto éxito. Esta es otra realidad contada de una manera muy bonita que, bueno, es que tiene que tener su cuerpo. La esperanza de vida de las personas con algún tipo de discapacidad es entre 10 y 20 años menos que la de la población en general. La incertidumbre de las familias se mantiene durante toda la vida. ¿Qué pasará si ellas faltan? Loli Vittorino, buenos días. Buenos días, preciosa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Preparando la maleta? No siempre se va a un destino así, como se va. La isla, Festival de Tine de San Sebastián. Sí, sí. Sois los padres de Gloria, la única actriz, mujer, protagonista de Campeones. Sí. ¿Y cómo se lleva esto de la fama? Porque habéis pasado de 0 a 100 en unos meses. El peso de la fama está llegando a ser insoportable. Es un poquito agobianche porque tenemos muchas cosas. Nos invitan a muchos actos. Campeones son vuestros hijos, pero yo creo que detrás de esos hijos campeones hay unas familias campeonas. Ya saben que tienes un juguete. Bueno, hay unas familias que han trabajado duro y han trabajado duro porque tú tienes un hijo y claro, es costoso, pero un hijo con discapacidad es mucho más y entonces te tienes que poner a trabajar con él desde ya, desde el minuto uno. La gran fortuna de Gloria fue nacer en el momento adecuado. Con Silvia, con edad suficiente para entender y poder hacer de segunda madre y con Zipi y Zape, Victorino y Bárbara, que no sabían de qué iba la historia, pero la integraron perfectamente no solamente en su grupo, sino con sus amigos. Cuando los padres que no tenemos hijos con discapacidad nos cuesta soltarlos, ¿cómo se suelta un hijo que tiene algún tipo de discapacidad? Con mucho miedo. Con muchísimo miedo. A estos críos les tienes que dar una autonomía que tus hijos lo aprenden solos. O sea, yo no recuerdo haber enseñado a mis hijos el plano del metro. No sé cómo, pero se mueven divinamente. Pero con Gloria, es que yo he ido con Gloria en el mismo vagón persiguiéndola porque previamente la he enseñado y me he tirado mucho tiempo detrás de ella siguiéndola en el metro. Y no sabes qué estrés vivía yo y la estaba viendo. La niña sentada, yo escondida en el mismo vagón y yo con un estrés. Luego llegábamos a la parada subiendo las escaleras mecánicas y yo escondiéndome. Eso lo vives con mucho miedo. Y claro, gracias a Dios que lo hice. Porque hay madres que a lo mejor no se atreven y no lo hace. Y entonces no le das esa autonomía para el mundo porque no podría trabajar si no la tiene. Porque tiene más capacidades de las que tú te crees. O sea, hay que soltar, hay que soltar. O sea, una madre súper protectora aquí puede hacer mucho daño. Mira qué vestido tan bonito que le he comprado. No sé, va a llegar un poco arrugado porque la maleta es pequeña. Qué bonito. Pero va a estar guapa, ¿eh? Esto es para cuando... Esto va a ser para la noche. Mañana por la noche. Mañana por la noche. En la gala. En la gala. Que van a estrenar el documental que aparte de la película se ha hecho un documental y lo van a estrenar creo que ante 3.000 personas. Madre mía, qué barbaridad. Buenos días. ¿Cómo estás? Acabas de salir de trabajar, ¿no? Bueno, ya llevas un rato esperándonos que lleváramos tarde. ¿Cómo llevas la fama? Me gusta. ¿Sí? Me gusta. ¿Sí? Cuéntame, ¿cuánto tiempo llevas trabajando aquí? Estoy en octubre y voy a hacer dos años. Gloria, ¿qué es para ti tener trabajo? Pues que tener que volerte el... El sueldo. El sueldo. Es muy importante para tener un poco de autonomía. Sí. Con ese dinero supongo que podrás hacer tu ocio. Hombre, sí, sí. ¿Cuántas horas trabajas al día? Cuatro horas. Cuatro horas. ¿Y después qué haces? ¿Qué te gusta hacer cuando sales de ocio? Pues... Nos vamos de juerga. De juerga. Bueno, tenéis una estrella aquí en la plantilla, ¿eh? Un pedazo de estrellón. Un pedazo de estrellón. Pásatelo muy bien, ¿eh? ¡Claudia! ¡Qué tal, Juan? ¡Qué tal! Un saludo. Hola, Gloria. ¿Qué tal? Muy bien. Me alegro. Hola. Bienvenido a Buena Hasta Lidad. Un tapón. ¡Ay! ¡Tepa! A ver, dejo la mochila. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás? ¿Nervioso? No. ¿No? No. Pues antes estaba un poco nervioso en la tienda. ¿Tú me quieres? Sí. ¡A Sebastián! ¿Qué esperáis de San Sebastián? Lo primero, el glamour de las personas que van a estar volcadas detrás de las vallas viendo a nosotros en el pedólogo. Y es un premio que vengan con nosotros en nuestras propias familias a este día de San Sebastián. ¿Puedes hablar tú? ¿Qué me quieres decir? Claro, cuéntame, ¿qué quieres decir? Si te está grabando. Es que yo tengo una pelota. ¿Sí? ¿No te la has traído hoy? Tengo la maleta. ¡Ah! ¿Puedes saludar a usted? Está subiendo. Este es mi amigo Robert. Que se lo sepáis. Sergio, que tiene el pelo hoy normal. Normal, sí. En la película, ¿cuántas veces te cambias de pelo en la película? Tres veces. ¡Diez veces! ¡Diez veces! ¡Tres veces! ¡Madre mía! ¿Hoy has venido solo, no ha venido tu novia? No, no ha venido solo. ¿No ha podido venir? No ha podido venir. ¿Tienes cara de cansado? ¿A qué le has salido hoy a trabajar? A las doce. A las doce. A las doce. Me levanto porque para las siete de la mañana. ¿Y en qué trabajas tú, recuérdamelo? Jardinería. Jardinería. Yo eres psicopedagoga y gestora cultural y la responsable, en gran parte, de que estos chicos estén aquí. Yo trabajo en la Fundación Alma Social, que es una de las entidades que ha participado en la película. Una de las cosas que vosotros pretendéis es que el colectivo de las personas con alguna discapacidad no solamente trabajen en trabajos más manuales, más mecánicos. Eso es. Empezamos a abrirnos a la industria cultural y, por otro lado, también lanzar el mensaje de que se pueden realizar trabajos absolutamente de índole creativa o de índole práctica como soporte de lo creativo. Bueno, el mensaje, desde luego, ha calado. Absolutamente. Absolutamente. A ver, ir cogiendo maletas. Una roja. ¿Dónde está? No, pero no todos. Estamos enfrente, Fran. Ay, Gloria. ¿Cómo vamos a dormir aquí? Gloria, ¿en qué lado vas a querer dormir? No, no sé. ¿Vosotros os hubiese gustado tener más apoyo cuando Gloria vino al mundo? Sí. Yo eché de menos, por ejemplo, en el hospital, que no mandaron ni trabajadora social ni nadie de la fundación. De la fundación siempre lo que le daban. Claro, tiene una comisión de padres que van a los hospitales, los hospitales les avisan. En mi caso, en aquella época, pues no avisaron. Entonces, sí que yo me encontré sin apoyo. En la atención temprana, por ejemplo, las listas de espera son interminables. ¿De cuánto tiempo hablamos? Pues podemos estar hablando de años. Estamos hablando de lo público. Estamos hablando de las plazas públicas, claro, eso es. Claro, entonces, al final, lo que sucede en todos los casos. Que si yo quiero atención temprana, lo tengo que pagar. Eso es. Mira, chocolate para antes de dormir. ¡Oh! ¡Ah! Sí. Qué sano, ¿eh? ¿Qué quieres tú? Buenos días, Jesús Vidal. Buenos días. Y Allende. Y Gloria, buenos días. Nos quedaba por conocerte a ti, que acabas de venir de rodar una película en Navarra. Porque tú sí que eres actor profesional. Sí. La discapacidad de Jesús, en este caso, es visual. Visual. Él no tiene discapacidad intelectual, ¿no? No. Por eso te está ayudando a coger las cosas del desayuno. Sí. Porque tú no las ves bien. Lo que veo son colores. Veo cosas de muchos colores. Ajá. Y claro, pues es un mareo considerable. ¿Y cuánto tiempo llevas en el mundo del cine? Pues en el mundo del cine desde que hice campeones. Lo que pasa es que en el mundo del teatro llevo cinco años. Muy bien. Bueno, no hemos dicho que eres el agente de la hora que pone multas. A Javier Gutiérrez. Yo soy un actor de método, vamos. Pues hay método hasta la muerte. Oye, ¿cómo llevas tú lo de la fama? Yo creo que a esa señora no la conozco. ¿No? Creo que nadie, si no hubiera visto Cáscaras Vacías o Campeones, me conociera por la calle. Sí, entonces yo no puedo decir que tengo fama. Bueno, pero yo sí puedo decirlo. Yo prefiero decir conocido. Conocido. Bueno. Anda, hasta con la manzana, Estefan. O lo que sea. Hola. 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 Gloria, Atenea, buenas. ¿Cómo estáis? ¿Estáis emocionadas? Os he visto abrazándoos. Podemos ver los ojos detrás de esas gafas. Bueno, nos faltabas tú por conocerte. Esa es la película, la mujer de ese entrenador de balancesto que tiene algunos problemas. ¿Y no por qué te has emocionado? Pues me he emocionado porque, mira, el mundo del cine es muy superficial y estas personas son todo lo contrario. Y entonces estar aquí en un festival donde muchas veces la gente solo está mirando relaciones de poder, qué puede conseguir de ti, qué no, si tienes o no una fama no la tienes y ellos no miran esto. ¿Cómo se siente uno ahí en la meca del cine español, en lo más alto? Desde que decidís ser actor profesional, claro, esto es un sueño hecho realidad. Estar aquí en Donostia, en el fotocall, presentando una peli, pues es lo más bonito. Enhorabuena. Gracias. Hola, ¿te podemos interrumpir? Estás abrazado a algunos de los campeones. Lo primero, enhorabuena por todo lo que está sucediendo con la película. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Pues muy feliz y muy orgulloso de esta pandilla de súper capaces, capaces de emocionar y de contarnos y de compartir sus vidas tan generosamente. ¿Te esperabas lo que está pasando? Ya sé que esta pregunta te la han hecho muchas veces, pero ¿esperabas lo que está pasando? A ver, soñar, soñamos todos. No, esperar, ¿sabes lo que no esperaba? Que haber tenido la oportunidad de conocer tantos testimonios de personas que han sido muy felices viendo la película. Eso es un premio que no me esperaba. ¿Por qué siempre trabajas con diferentes en tu cine? Pues porque lo que se parece a mí ya no me interesa nada. Y porque en la diferencia es donde está siempre la aventura, la asfixación y el aprendizaje. Ese miedo a lo diferente, en cuanto lo vences, no te da más que regalos y sorpresas buenísimas. Pues enhorabuena y a seguir cosechando. Muchas gracias. Te dejamos que disfrutes un poquito más del momento. Gracias. Nada. Gracias. Gracias. Hola. Ole. Ole. Campeona. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Motor! ¡Acción! ¡Vamos! 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Estás con la serie? ¿Algo más? Con la serie y con un espectáculo de teatro que hemos estrenado la semana pasada. ¿Te sentamos en el salón de tu serie de Estoy Vivo? De mi casa. De tu casa, efectivamente. ¿Qué imágenes aquí del Festival de Cine de San Sebastián? Por desgracia no pude ir porque estaba estrenando el espectáculo en Murcia y me dio muchísima pena porque me habría encantado vivir con ellos todo esto. Este paseo que se hace para la sesión de fotocall es auténticamente alucinante. Hablaré con ellos a ver cómo lo han vivido, pero la verdad es que es una maravilla. Es que ahí solemos ver a algunos de los mejores actores del mundo y ahora están ellos. Y ahora están ellos. Ellos son muy buenos actores, ¿eh? Es que son cojoneos. No habías visto estas imaginaciones. No, no, no. Hacen que los actores profesionales nos coloquemos en un lugar, bueno, en el que hay que ponerse las pilas porque tienen mucho sentido del humor y mucha verdad. Y lo hacían muy bien, muy bien. ¿Qué ha tenido de diferente este rodaje de esta película para los actores como nosotros o los directores con respecto a otras películas? Bueno, al ser actores no profesionales y que se enfrentaban por primera vez con una cámara, pues intuía que el riesgo era mucho mayor. Pero cuál fue mi sorpresa que al segundo o al tercer día yo le dije a Javier, oye Javier, tengo que ponerme las pilas porque es que lo hacen muy bien y no fallan además. Y que hacen que ni el mejor actor del mundo de esos que pasen por San Sebastián pueda estar a la altura. Y luego en la parte personal, porque al tener un hijo con discapacidad entiendo que es un proyecto especial para ti. Muy especial. Yo creo que se ha convertido en un fenómeno social y que los académicos hayan seleccionado esta película al lado de otras dos películas tan importantes e interesantes que podían tener también opciones como Andía y todos lo saben, yo creo que nos va a dar ahí. Creo que han apostado por el corazón, por una película humana, por una película que ha trascendido lo meramente cinematográfico. ¿Y si vais a Hollywood? Pues sería maravilloso de cojonudo. Y que se abra una puerta enorme ahora, ¿no? Ojalá que se puedan ver a más actores con algún tipo de discapacidad e incluso que sea una serie de televisión, porque no, o que haya una secuela de la película y que esto no sea flor de un día o no se haya quedado simplemente en este proyecto. Todo el equipo de campeones, los diez actores acaban de llegar al velódromo donde se va a estrenar el documental, ni distintos ni diferentes después de la película. Gloria, ya estás con tu precioso traje verde. ¿Te has puesto, Jesús, camisa de manga larga? ¿Cómo estáis? Sí. Roberto, a ver que te veamos, guapísimo. Se estrena el documental ahora y luego lo vamos a poder ver en los cines dentro de nada. Sí, el día, hay que recordar, el 9 de noviembre. Estamos entrando en el velódromo, que es uno de los cines más grandes del mundo. Están todas las entradas vendidas. 3.000 personas van a asistir a la proyección del documental de Campeones. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Os podemos preguntar por qué habéis venido a ver el documental y la película Campeones? Pues, bueno, nos han regalado las entradas. Bueno, eso está fenomenal. Eso ya es un punto a favor. Y luego, ya que va los Oscars y así, curiosidad un poco por ver de qué va la peli. ¿Y de qué va? Si lo sabes. Pues de un equipo de baloncesto, que está formado por discapacitados, y hay un entrenador que está obligado a entrenarles y a ver qué aprende de eso. ¿Tú crees que aprenderá algo? Yo creo que sí. Aprenderá bastante. ¿Sí? Sí. ¿Y tú crees que los demás aprendemos a vivir con ese equipo de baloncesto así...? Pues yo creo que igual nos daremos cuenta de que, bueno, pues que de todas las personas diferentes se puede aprender. Ahora os vemos. ¡Ahora! 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 Alberto y Teresa, antes de que empiece el espectáculo, yo quería preguntaros cómo estáis con todo esto que está pasando. Alucinados. Alucinados. Sí. Sorprendidos. Es... es un sueño. Estamos... que no nos lo queremos. Vosotros sois los padres de Alberto. Alberto que tiene, ¿cuántos años me habéis dicho? Cuarenta y tres. Cuarenta y tres. Cuarenta y tres. Aquí está Alberto. Aquí puede tener diecisiete, dieciocho años. Ajá. Y esto es... esto hace nueve años con sus hermanos. Con sus hermanos. Con sus hermanos. Es la boda de mi hijo. Ajá. ¿Y cuando tenéis a Alberto decidís tener más hijos? Bueno, a esa decisión no se llega así porque, por fin... No lo recomiendo el médico. El trauma, el problema que supone asumir una situación como el nacimiento de Alberto, con un síndrome poco conocido... ¿Qué tiene Alberto? ¿Cuál es su dificultad? Síndrome de Sotos, que es un síndrome que, bueno, es una malformación congénita, de manera que tiene áreas del cerebro que están, digamos... Llenas de líquido. O sea, Alberto, ni de lejos, está en condiciones de trabajar. No porque no quisiera o no quisiéramos nosotros. Es que no puede. No tiene capacidad. Sin embargo, no llega a ese supuesto sesenta y cinco para tener una pensión. Si no tuvieramos otros... El día que nosotros no estemos, pues bueno, hay un problema. En nuestro caso está resuelto. Es decir, tiene dos hermanos que le quieren enormemente, que han asumido su situación y que, en ese sentido, podemos estar tranquilos. Pero esa es la gran preocupación de todos los padres. Yo verdaderamente, si yo pudiera y él aceptara, yo le ingresaría en un centro el día de mañana. Para tampoco hacer esa carga sobre mis hijos. Mis hijos tienen sus familias. Tienen sus hijos a su vez. Es que, vamos a ver, Alberto es muy bueno y se porta muy bien y da gusto vivir con él, pero es una preocupación. ¿Qué ha aportado la película? El cambio de mirada, la forma, la perspectiva de verlos, de verlos. Una de las cosas más dolorosas, más punzantes que sufrimos los padres, conscientes, ellos no son conscientes, pero los padres sí, son las miradas. Las miradas compasivas. Y a veces incluso de rechazo. Que seguramente, que no hay maldad, ni mucho menos, no presumo maldad ni mala fe por parte de quien... La mirada compasiva hacia un niño con dificultad, ¿no? Mi hijo y muchos de los hijos con discapacidad intelectual, es un súper dotado emocional. Mi hijo es tan bueno, tan noble... Que duele. Que te hace replantearte a ti... A ver, mi hijo es más bueno que yo. Porque es que ellos no juzgan. Mi hijo no juzga. Se me ha acercado gente que jamás han hablado conmigo en 44 años y me han dicho que felicidades porque Alberto es nuestro. Y te puedes imaginar eso es lo que me ha producido. Es que Alberto es nuestro. Claro, es nuestro, es nuestro vecino. Vive aquí y le llevamos conociendo 43 años. Es gente que jamás se había acercado. Esto es lo que ha hecho la película. ¡Fwechsel Topi.... Tiene la película. Realmente todo es lindo. El� самое mejor de ella. Que el bolo... Ya la mujer. No, tal. Que el polisy... La realidad ha utilizado la ficción para que conozcamos otras cifras. La enseñanza obligatoria para personas con discapacidad acaba a los 21 años. Las familias reclaman más formación, más talleres ocupacionales, más empleo y más pisos tutelados asequibles para aumentar su autonomía. Vete rellenando la cafetera. La grande, la que te gusta, Miguel. Allá abajo, allá abajo. ¿Qué has hecho en la cocina? Tortita. ¿Con nata? No. Jesús, actor de campeones y ni eres madre del actor. Estáis unos cuantos en casita, ¿no? Sí. ¿Quién está? Mis hermanas y mi sobrino. ¿Cuántos sois en total? Pues diez chicos y Miguel y yo. ¿Y Jesús es el más pequeño de todos? El más pequeño, claro. Jesús vino con tres años y ya tres años y medio. Tiene ya veintiocho y medio. ¿Los diez son de acogida? Sí. Él vino con una discapacidad intelectual a esta familia. ¿Qué es exactamente lo que tiene? En realidad es un alcool fetal. La madre bebe y entonces durante el embarazo tiene el... ¿Cómo se dice? Pues tiene el abstinente. Son niños microcefálicos y normalmente con problemas de discapacidad. A partir de la película, del rodaje, luego estuvimos unos meses muy tranquilos y ahora ya con toda la historia de la promoción, pues es verdad que también vas conociendo a mucha gente. Es una cosa diferente. Yo en la vida se me va a ocurrir que que te diga. Bueno, es otra vida. Yo mientras Jesús entienda, que creo que lo entiende bien, que esto es temporal y que algún día él trabajará sirviendo, que es lo que le gusta, haciendo catering en una cocina y lo de la película, pues es una experiencia buenísima. ¿Te gusta, Jesús, trabajar de camarero en los catering? Sí, mucho. Bueno, chicos, que os vamos a presentar. Mira, que no está en el café. Aquí han venido... Mi padre, Miguel, Daniela, mi sobrino. Tu sobrina. Mi sobrino. Otro sobrinito. Rebeca, mi hermana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Cristina, mi hermana. Hola. Muy buenas. Josué, mi primo. Hola. Encantado. Te la puedo decir. Ah, mira. Es mi boda. ¿Y estos sois todos los hermanos? Sí. Jesús, mira aquí dónde está Jesúsito. Mira, Jesús. Aquí llevas un año en esta familia. Sí. Como te mira Nieves, ¿eh? Sí. Esto es Jesús. Como no sonriendo. ¿Cómo llegasteis a Jesús? ¿Cómo lo conocisteis o cómo surgió la posibilidad de acogerlo? Yo colaboraba en una asociación en Panbendito, entonces conocíamos a la familia. Sabíamos de él antes de nacer, incluso, o sea que sí. ¿Sí? Sí. Y luego, bueno, cuando hubo necesidad, pues se vino y la familia estuvo de acuerdo. Pero no es aquí te pillo, aquí te mato, sino que ahí, por menos nosotros teníamos un seguimiento y una relación con ellos. ¿De cuánto? Fue emocionante, sí, porque no vino él solo. Luego vino con Josué y claro, dijeron, tiene que venir la pareja. Y bueno, luego vino la niña, que eran un poco más mayores y ayudaron. O sea, que bueno, lo que creo que es importante es entender que siempre hay cantidad de gente de apoyo. Aquí no es una cosa de yo he hecho esto, ¿no? Ha habido un grupo grande de familia, amigos, colaboradores que han colaborado, que han ayudado. ¿Y cuando empezasteis a coger pensabais que llegarías en algún momento a diez, diez hijos? No, esto fue surgiendo. Y ves una necesidad y ves a los niños y te, o bueno, los adolescentes, porque muchos ya habían adolescentes. Y yo era incapaz. Nos conoce y decía, pues antes de que se vayan a ningún sitio, se vienen conmigo en casa. Si teníamos que dormir en una cama, dormíamos. Pues aquí Jesús, en la guardería, disfrazado de fresa. Bueno, Jesús otra vez disfrazado. Sí, 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 no pasa. Yo de Navidad, de estrellas. Y era muy emocionante, porque cosas que nosotros no hacíamos en nuestras casas, el simple hecho de ir al cine o ir al parque, pues como ya lo hacíamos, es que íbamos a miles de sitios. ¿Habéis notado cambio desde la película o no? Cambio en qué. En cuanto a la normalización de las personas con discapacidad intelectual. Estás con los chicos a cualquier actividad de ocio y les hablan de otra manera. Es que es curioso. No sé, como parte que es más sensible todo. O que los niños en los coles han tenido chavales de integración y... Pero de repente, yo creo que de repente la gente se da cuenta que existen. O sea, que si tú tenías un hijo o un amigo, lo sabías. Pero es verdad, les han puesto en su sitio. Yo siempre lo digo, por una película, Feser ha conseguido los que hay gente que llevamos 30 años trabajando en ellos. Yo creo que ha humanizado la discapacidad intelectual. Aparte de que no es por nada... Yo creo que tener la discapacidad intelectual no es fácil. ¿En qué ha marcado el día a día de esta familia que Jesús tenga una discapacidad intelectual? Vete, lleva mucho más tiempo, más trabajo y luego es verdad que la vida cambia. Es decir, tú dices, pues por ejemplo, Jesús, nosotros no podemos irnos por ahí porque si lo dejas aquí solo, lo diría que sí, no se acostaría o no se levantaría. El santo no me coge el metro, pero si tú no lo explicas dónde, con la cuestión de dinero, si lo estás tú, no... ¿Qué le das? O sea, bueno, que eso, cuando la gente dice es fantástico, no. Es aceptable como todo. Yo estoy encantada con él, pero el más lujo sería que él no hubiera tenido esa discapacidad. Claro, para que vamos a bañar, no. Y que te crea una dependencia para el resto de tu vida, eso, vamos. Hay una cosa también, es que estamos hablando de Jesús y Jesús es que ha sido feliz siempre. Jesús no ha tenido ningún problema con la discapacidad, siempre ha sido feliz. Como esa, bueno. Como esa, bueno. O sea, dices tú la sonrisa, Jesús ha estado así siempre. Que sabe bien, que no sabe tan bien, que le das bien, que no. Que le castigan porque ha llegado tarde, pues ya está. Que hay muchos discapacitados en nuestro entorno que no aceptan la discapacidad. Entonces, evidentemente, no. Y eso a mí me parece mucho más problemático. ¿Económicamente también es un esfuerzo? Teníamos que ir a la logopedia en aquella época. La logopedia no la... Jesús estaba acogido y la logopedia no la pagaba la Comunidad de Madrid. El psicólogo no pagaba la Comunidad de Madrid. Por supuesto, los dentistas tampoco. Entonces todo eso salía de nuestro sueldo, aparte de todo lo demás. Son chavales que, por lo menos yo, siempre estás pagando unas asociaciones para que haga ocio, para que haga deporte, para que haga... Eso, cuando no tienen discapacidad, pues lo hacen solo. Y yo sí recuerdo en algún trabajo de ya el tener una edad, ya no ir a ningún sitio y hablar con gente y decir, mira, yo te pago yo. Y le pago yo lo de de alta, pero que vaya todas las mañanas a hacer algo. Pero no solo con él. Con él y con otros chicos como este de mi casa. A ver, ellos tienen que sentirse útiles y si tienes que pagarlo, pues lo pagan. Bueno, ten cuidado, no te caigas, porque... Es que la niña saca los juguetes y se los deja todos. Ahí está el cartel de la peli. Ya sé que no se olvide, ¿eh? ¿Tanto trofeo de qué? De ping-pong. ¿Tú como madre echabas en falta que a lo mejor en los medios de comunicación se hablen más de la discapacidad intelectual? Sinceramente es que no sé si hay que hablar más de ello. Lo que hay que hacer es aceptar que existen y ponerles un sitio. Como si dices que hay que hablar más de los emigrantes o de los emigrantes. No. Hay que darles un espacio, yo creo. El futuro es la educación inclusiva, ¿no? Claro, pero con dinero. La integración en los institutos no la entienden, porque no se integran. Porque es que no es cierto. Cuando no hay dinero para apoyos y no hay ni un apoyo. Y tienes, como el otro día cuando fui al instituto a ver a mis compañeros, 35 por aula, si tienes 35 niños, evidentemente los discapacitados, olvídate. Y sí, los compañeros les querrán mucho, pero ya no solamente quererles, es que tienen que hacer otras cosas, es que tiene que haber dinero para actividades. Es que hay muchísimos chavales en ciertos barrios con discapacidad que entran en una asociación, que trabajamos la mitad en las asociaciones voluntarios, o no pueden hacer ocio porque nadie les lleva. Está bien, que voy a la asociación, ¿vale? Vale. Llevo poco. No sé que lo vendremos. No tengo que hacer ninguna cosa, ¿vale? Nieves, vamos a una asociación en la que tú colaboras. ¿Qué es lo que hacéis exactamente? Hay un servicio de empleo, se les ayuda a buscar empleo, se les prepara para el empleo. Hay ya dos pisos donde los chavales viven solos, son ya chicos mayores. Y luego hay un piso que hacemos entrenamientos, los chicos van el fin de semana, o cuatro o cinco días según ya llevan más tiempo, y se les enseña a vivir autónomamente. Les he intentado dar autonomía, que ellos aprendan a ser autónomos y opinar en su vida, que es su vida. Y lo que hacen es diferentes manualidades. Bueno, a veces hacen mandalas, hacen llaveros de piezas de estas que no me acuerdo cómo se llaman. El tema es que las cosas que hacen, algunas se las quedan y otras se venden en el mercadillo. ¿Para ellos qué supone hacer todo esto? Pues yo creo que les gusta vivir, porque además socializan, hablan entre ellos y ayudan. ¿Tú trabajas aquí o lo haces de forma voluntaria? No, lo hago de forma voluntaria. ¿Y por qué? Bueno, pues porque el trabajo me gusta hacerlo por y para ellos. Son personas que necesitan a lo mejor un apoyo, el que te dediques un poquito a ellos. Pues para mí son campeones. ¿Has visto la película? Sí, dos veces. ¿Has visto la película vosotros? Sí. ¿Qué os ha parecido? Bien. ¿Qué? Que suelo lo hace bien. Lo hace muy bien. Ah, y una que se llama Gloria, Gloria. ¿Hay subvenciones, hay ayudas? ¿Debería haber más? Debería haber más. Te hablo de mi hijo. En el 2009 todavía lo que le concedieron fue no dependiente cero puntos. Una persona con seno de edad. Ya te digo, para los pisos, pues ahora tendríamos que tener algún tipo de subvención, porque un piso tutelado podría salir, Miriam. Pues un piso tutelado, el coste medio es de 1.500 euros por persona. Vale, mira. Ahí incluye toda la manutención, los servicios de edad, vivienda, suministros. Por ley de dependencia, la ayuda es 1.300 euros por familia. Hasta 1.500 euros, si ellos no trabajan, nunca van a poder vivir de forma independiente de una vivienda como puedo vivir yo. Parece que la tendencia es a una educación inclusiva. Inclusiva. ¿Estamos preparados para eso? Faltan recursos. Los resultados son negativos. Son negativos y la experiencia está siendo negativa porque no se dota al profesorado, no se dota a las instituciones educativas de los medios necesarios para hacerlo. El acceso a una formación superior, ¿dónde está? No tienen. Terminan unos estudios básicos y prácticamente han terminado su desarrollo profesional. Campeones, ha cambiado nuestra manera de mirar. Hoy todos hablan de ellos. Han pasado de ser invisibles a convivir con la fama. Pero, ¿estamos realmente preparados para convivir con la discapacidad? José, buenos días. Buenos días. Hora de trabajar. Sí. En el centro ocupacional en el que tú estás, ¿no? Sí. Bueno, buenas. Hola. Hola. ¿Qué estáis haciendo? Ah, plantando... En maoneja. Ah, que quedan así como estas. Nereida, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Directora del centro. Sí. ¿Qué es lo que hacen en este taller en concreto? Este taller es el taller de artesanía y hacen cosas muy diversas. Hacen gorros, otros hacen pulseras, otros hacen llaveros... Luego tenemos mercadillos, diferentes empresas que contratan los servicios como responsabilidad social corporativa y nos solicitan ir a su empresa para que vendamos los productos de los chicos. ¿Ese mosaico lo estás pintando ahora tú, Rocío? Te artista, ¿no? ¿De quién? ¿Cuántas personas hay en el centro? En el centro tenemos 58 personas. Tenemos muy jovencitos, muy jovencitos, 19 años que llegan recién salidos del cole y luego tenemos, el más mayor tiene 63. De entre todas estas personas que están aquí trabajando tenéis a José, el actor de Campeones. ¿Cómo ha definido aquí en el centro el proceso del casting, de la película y de todo lo que supuso después? Pues lo hemos vivido con muchísima ilusión. Es un proceso muy complicado. Él lleva muchos años trabajando en teatro con diferentes profesores que hemos tenido. ¿Hacía teatro aquí? Sí, pero hace muchos años, ¿no? José, ¿cuánto tiempo has estado aquí en teatro? Un huevo. ¡Ay, me lo veo! Eso son muchos años, ¿eh? Muchos, sí. Desde la película y de todo lo que está pasando, la agenda de José es casi como la de un actor. La agenda de José y la nuestra. Le han pedido, por favor, que acuda a los centros a explicarle a los alumnos la película y demás. Y está haciendo una campaña de sensibilización que ni nosotros hemos conseguido. José. A ver, enseñadnos. ¿Qué vamos a ver ahora? El taller de habilidades laborales. Vamos, vamos. ¿Lo puede? Como Pedro por su casa. Claro. ¿Pasamos? A ver, es que el centro al final es de ellos. ¿Qué tal? Buenos días. Hola. Queríamos ver qué estáis haciendo aquí. Hacer cursos para luego irnos de aquí para trabajar. Higiene personal. Higiene ser limpios. Ir bien vestidos. Llevar la ropa limpia. La ropa limpia, ahí con camisa. No, con chándal. No venir con chándal a trabajar. Sí, muy bien, muy bien. Y si vas a una entrevista, tienes que ir con corbata. ¿Tienen claro a qué se quieren dedicar? Algunos sí. Yo estuve haciendo una pátrica en una peluquería. Ajá. Y ahí quedan cortando. La atención con qué? La atención con el cliente. Me gustaba mucho la experiencia, pero volver... Yo he trabajado. ¿De qué? El Enoz Berlín de Repolidor. ¿Y te gusta? Sí. Pues mira, tuve un año hoy, pero se me acabó. ¿Qué se encuentra en ellos a la hora de buscar trabajo? Bueno, a ver... ¿Cómo está la situación? Pues como está el mercado laboral para todo el mundo, complicada. Muy complicada. Y más con discapacidad intelectual. Muchas empresas han abierto las miras por necesidad. No vamos a engañarnos. Necesidad económica. A día de hoy, contratar a una persona con discapacidad tiene muchos beneficios fiscales. Otros lo han abierto porque socialmente al final es un reto. Porque además dicen que mejora mucho el clima y es una realidad que mejora el clima. Tener contratadas a personas con discapacidad. ¿Se nota en el clima de trabajo? Sí, se nota muchísimo. ¿La alegría que ellos tienen habitualmente la contagian en sus trabajos? Sí. Y hora del desayuno, ¿no? Ya me he desayunado. Un zumo, un kiwi y un sorris. Qué bien nos cuidáis, ¿eh? Sí. Somos chicos años. Hola, buena. ¿Cómo te llamas? Me llamo Paola. Paola, encantado. Yo soy Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. De Televisión Española. Encantada. Os estamos grabando un reportaje aquí. ¿Te apetece o no? Me apetece. Queremos conocer qué es lo que hacéis aquí durante todo el día. Sí, artesanía, artesanía. Sí, a Little Box, a Little Box. A jardinería, a jardinería. Oye, ¿habéis visto la película de campeones? Sí. ¿Qué os parece la película? ¿Qué os parece? Es muy graciosa y a la vez entrañable. Yo le he pedido que le diga al director que haya ese punto aparte. Que vuelvan a repetir el partido que perdieron. Ah, sí. Y en vez de perderlo, ganarlo. Y ahora que José es famoso, se le ha subido un poco... Sí, se le ha subido a la parra. ¡No! A ver, o sea que sí. Un poquito. A ver, los primeros días le teníamos que decir, a ver, esto es como cuando los que empezaron en el lote, la primera edición, que uno que ganaba se le subía mucho, mucho, mucho. Y cuando volvía a la realidad, decía, esto es una vida normal y corriente. Pues eso es lo que le decía yo. ¿Y deporte, qué deportes haces? ¿Esto? Sí. ¿Todos los días? Todos los días. ¿Te gusta pinchar? ¿Eres DJ? Sí. ¿También? ¿Tocas música? También. ¿Qué instrumentos tocas? La percusión. ¿Percusión? Sí. Pintas cuadros, me han dicho, que has pintado cuadros. ¿Haces de todo? De todo. ¿Cuánto? ¿Llevas un kilómetro y pico? Si yo no llevo ni un kilómetro todavía. Traiga esta, vuelta a la cama. Y es que estaba subiendo una pendiente que... Ahora estás levantando, que te vea yo. Diecisiete y medio. ¿Te mostró? Está bien. Está bastante bien, ¿eh? ¿Tú por qué querías que vinieramos a verte a la gimnasia? ¿Por qué? Para ver como... Que puedo hacer cosas. Para demostrar que eres capaz de hacer cualquier cosa. Sí. ¿Terminado? Sí. ¿Sí? ¿Aquí vives? Sí. Hola, buenas. Hola, Josete. ¿Cómo estás? ¿Qué tal el día? ¡Famoso! ¿Tus hermanos? ¿Quiénes son? Yo soy Roberto. Jaime. Jaime. Los dos primeros. Los dos. ¿Qué pasa? Los repes. Mercedes, gracias por recibirnos en tu casa. Cuatro hermanos en total. Cuatro. Vale, vale, vale. Nosotros somos los mayores, luego va la chica. La llevamos dos añitos y luego va... El príncipe de la casa. ¡Hombre! Buenas tardes. Soy cuñada de José, la mujer de Robert. Ella es maestra de Educación Especial. ¿Ah, sí? Sí. Encima eso. Bueno, entonces te toca bastante cerca. Sí, y entonces es que ves la película y dije, en la realidad está tan bien tratada. Es alucinante. De pequeñito lo hacía, mamá lo hacía en casa, en psicomotricidad, en casa. Y él lloraba y gritaba y lloraba y gritaba, le hacía unos ejercicios ahí súper bruscos y tal. Y nos dijo, ¿vosotros queréis que vuestro hermano, cuando sea mayor, pueda caminar como vosotros, pueda andar como vosotros, pueda andar como vosotros? Pues ahora, aunque le oíais sufrir, llorar y tal, igual, hay que hacerle esto porque esto le va a beneficiar en el futuro. Empezó a caminar a los seis años. No, un poco a los años. Un poco a hablar, a hablar, a hablar sí. Hablar, a hablar con seis años. Gracias a José hemos aprendido a tener otro enfoque. Cosas que duelan, cosas que os gustaría que se cambiara. Y a pesar de que en este momento hay el trabajo, hay mucha informática y tal, siempre hay puestos de trabajo que pueden cubrirlo. Pueden adaptar a... El que quiera trabajar cuatro horas al día o que quiera trabajar un día así y otro no y tal, pero que tenga la posibilidad de integrarse en el trabajo. Hace como quince años estuve yendo a pintura. ¿Es tuyo este cuadro? Sí, todo esto lo ha pintado él. Qué chulo, ¿no? Lo ha pagado para tu casa. Muchas gracias. ¿Te ayudo? ¿Coco estas? Sí, me ayudas, porfa. Yo soy antigua. A mí me gustan las fotos de toda la vida. No como ahora que están todas... Lo de ahora, los móviles y todo esos rollos a mí no me va. ¿Aquí cuánto tiempo tiene? Ahí tiene meses. Ahí no llegaba un año. Ese es un poquito más mayor, ¿eh? Ahí era ya, tenía año y pico. Lateaba, pero no andaba. El problema viene de una falta de vitamina K al nacer. Sí, no le pusieron vitamina K. Es que cuando los niños nacen, fíjate, ya era cuarto, yo no lo sabía. Las primeras 48 horas el niño tiene la sangre de la madre y tiene todo lo que tenga tu sangre, la tiene. Pero luego el hígado suyo tiene que empezar a funcionar y una de las cosas que produce es la vitamina K. Entonces en ese ahí pas de que se acaba la coagulante de la sangre de la madre y su hígado empieza a funcionar, no funcionó y tuvo una borraja cerebral. Si le hubiera puesto vitamina K no lo hubiera pasado nada. Me dijeron que se moría, que no contaba con él porque se moría. Pero dijo que te vi. Y entonces salió adelante, estuvo ahí un mes ingresado. Luego ya me lo dieron. Y cuando yo me lo traje a casa, yo notaba que le cogía y el niño como que no tenía tono muscular. Entonces le volví a llevar al hospital. Le empezaron a hacer pruebas y entonces fue cuando se dieron cuenta que la hemorragia le había afectado al tono muscular de momento. Y luego ya se fue viendo que otras cosas. Ha trabajado mucho. Yo le hacía el aficio, luego iba a un logopeda, iba a un psicólogo que le daba estimulación, iba a la guardería, iba a la piscina. Tu hermana y su padre. A tu hermana no la conocemos todavía, vamos a ir luego a conocerla. Vamos a ir a su casa, ¿no? Sí. ¿Hasta qué punto es importante el trabajo familiar? Muy importantísimo. Y no siempre se trabaja en la casa. En general somos y mucho culpables las madres. Porque las madres que tienen un hijo discapacitado piensan que son ellas las únicas que tienen que trabajar. Se agobian, se echan todo el trabajo encima y no son conscientes de que es una cosa de familia. Yo cuando llegué a mi casa, mis hijos tenían 12 y 10 años. Y yo les dije, si queremos que este niño salga adelante, le tenemos que ayudar a toda la familia. Yo nunca he repetido eso en mi casa. Nunca. En esta casa todos hemos jugado alrededor de José. Los padres a veces se sienten mal y no les gusta que les vean con un hijo discapacitado. Porque sobre todo los hombres y con las mujeres, pero con chicos les gusta que sean chicos que hagan deporte, que sean tal. Claro, un niño discapacita, un niño que va en una silla de ruedas aún y tal, pues a los padres no les gusta mucho ir con ellos. Este es el día de la boda de tu hermana Irene. De la boda de su hermana. Entonces el firmo de testigo. Pero vas vestido de chaque y todo. De chaque. No sé si es una pregunta incómoda o no, pero ¿te gustaría que tuviera novia? Vamos a ver. Es una de las cosas complicadas de la discapacidad. Los novios y novias y demás. Pero no quisiera que tuviera hijos porque ¿quién cuida a sus hijos si los tiene? Si no se cuidan ellos. Yo soy partidaria de que si llegan a tener una relación, hacerles una vasectomía. Yo, aunque sea chico, a mí no me importa hacer una vasectomía. Y aquí hay niñas que los padres les han ligado las trompas, pero te lo tiene que autorizar un juez. ¿A ti te gustaría tener una pareja? A sí le gustaría. ¿Sí? Sí. ¿Y vivir con ellos? Vamos a casa de Irene, la hermana de José. Sí. Tienen una relación muy especial ellos, ¿no? Muy especial. Josito, de hecho, le pregunta así. ¿Qué es Irene para ti? ¿Mi segunda madre? ¿Hay cumpleaños? Sí. ¿De quién? ¿De tu sobrino? Sí. ¡Hola! ¡Hola! Hola, Josito. ¿Quién es el cumpleaños? Yo. ¿Tú? ¡Felicidades! ¡Hola, José! ¡Hola, niños! Irene, la hermana de José y... Oscar. Oye, nos han dicho que la agenda de José últimamente está muy apretada y que la llevas tú. Muchísimo, sí, 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 llevo yo todo. ¿Quién te iba a decir a ti hace unos meses que ibas a acabar siendo manager de tu hermano? Escúchame, nada. Por ser actor de una película que a lo mejor va a los Oscars. Ojalá, ojalá. ¿Cuántas personas había en el casting? 600. Fueron casi 600 personas. José se desenvuelve súper bien en las redes sociales. Entonces, un poco miró los antecedentes de Javier Feser. Entonces, cuando le vio entrar, que él estaba allí esperando para el casting, le dijo, ¿Tú eres Javier Feser? Y dijo, sí. Y se presentó, él se levantó y le dijo, soy José de Luna, he hecho el casting, gracias por esta oportunidad. Entonces, creo que los Oscars dijo, mal. Aparte que luego el casting, pues tenían un personaje que un poco era el perfil de mi hermano, sí que es verdad que creo que se lo enganchó. Desde que ha pasado todo lo de la película, a ti te llaman para hacer eventos con tu hermano, Muchos. Recibo muchísimas llamadas de gente de asociaciones de discapacitados, pues para hacer el día del deporte, para hacer galas, para hacer sesiones de fotos, para hacer calendario solidario. Porque además, claro, para la gente con discapacidad son sus ídolos. O sea, es decir, hay muchos chicos que ven la peli discapacitados y que dicen, anda, pues mira, es que Juan, es que me identifico con él. ¡Chicos! Hola. ¿Dónde lo pongo ahora? ¿Se han ido? Ahora que no les saben la mano.